Música Lo que estamos viendo acá ya es corralón perdón por la imagen que está demasiado verdosa pero no me dio tiempo de setear la cámara pero ahorita vamos a hacer que la patrulla se lleve a este coche que está tapando la rampa para ya estoy bien idiota es el paso de las bicicletas ya no tenemos respeto de nada vean lo que tiene que hacer por todo un ciclista por todo, por simplemente un personaje que recibe pues a estacionar su coche estacionar su coche ahí ¿qué tal oficial? soy el comandante Hernández de los supercívicos ahí hay un coche, pues no sé creo que es Nissan, ese coche blanco está parado ahí en el carril de las bicicletas según el reglamento es este corralón ¿no? entonces quisiera a ver si me puede echar una manita dígame oficial ya estoy solicitando la grúa ¿eh? ya estoy solicitando la grúa pero alguien se queda conmigo después se me ponen violentita la gente ¿no? si quiere lo que yo puedo ir a hacer es poder ir a buscar de quién es el coche pues acá está vamos a ver que no se nos vaya a llegar el personaje de buenas a primeras ¿es su coche jefe? sí ah mire acá está el dueño pues fíjese que ya va a tener que ir a dormir al corralón su coche ¿sabe cuántas bicicletas tuvieron que pasar por acá y tuvieron que hacer la maniobra? sí entonces bueno ahorita ya está acá somos los super cívicos educando a la ciudadanía aquí al oficial Cruz ¿lo retira? pues lo retira pero ya con corralón ¿no? ya no lo deje ir por favor oficial en la actualidad ahorita para que nos apoyen con una grúa el apoyo de la grúa va a ser de unos 40 yo me quedo acá con eso yo me quedo pero no quiero que usted oficial Cruz deje a este automóvil al 538YTB porque se salga con la suya por favor corresponde a la autoridad por favor yo como ciudadano que pago mis impuestos que ustedes hagan valer su autoridad ahí tiene que pedirle la tarjeta de circulación veamos que mire 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 se le va a ir oficial yo me pongo acá acá estoy acá estoy no no por eso o sea ojo eh si se pone así este mire oficial yo me voy a poner acá mire 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 oficial no te vas a ir a dar la vuelta wey no no me vas a atropellar te vas a él es la autoridad él es la autoridad vean como esto es lo que pasa en México wey o sea como quieras hermano me está aventando el coche o sea yo quiero que se haga respetar la ley o sea este wey oficial si se va para allá ustedes mire mire o sea vamos por él vean es el señor Cruz es la patrulla 3607 es increíble la realidad de todo lo que pasa en México es que no tenemos una autoridad ellos son la autoridad y no reflejan a la autoridad o sea la gente hace lo que quiere lo que quiere vieron las placas del oficial que vean lo que hace o sea hace lo que quiere y simplemente nuestros impuestos que se lo pagamos a esos oficiales no hacen cuando se los pide eso sea es increíble nuestra nuestra policía es de peluche leo no 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 no